Cazando mitos en Disney París Hay un mito que dicen que nadie puede sacar la espada de Excalibur de la piedra Muchas personas lo intentan todos los días Incluso los más pequeños de la familia Pero nadie lo ha logrado Decidí probar yo mismo, pero... No, es imposible Este mito es verdadero Hay un mito que dice que todas las mujeres que vienen a Disney Siempre usan las orejitas Estuve viendo con atención Y sí, prácticamente todas las chicas llevan puestas las orejitas Son muy bonitas Tienen orejitas de colores, tamaños y formas diferentes Ah, y mientras caminaba Conseguí la tienda de orejitas Así que deje en los comentarios si tú también las usarías Mitos confirmados Dicen que la Hyper Space Mountain Es una de las montañas rusas más rápidas de todo el mundo Y vamos a comprobar Subimos rápidamente a la nave y comenzó Ahí te vamos San Pedro ¡Mito verdadero! Fue un gran día cazando mitos Así que se me ocurrió una idea Deja tu like en este video Porque si llega a un millón de likes Estaremos cazando mitos en Italia